¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo uno de esos queridísimos apartados, esas secciones que tanto nos gustan a los Nakamas, el Elecciones de Nakamas, pero un poquito modificado porque realmente me salía de las pelotas. Ya sabéis que el Elecciones de Nakamas es básicamente una sección. Yo voy a Instagram, subo una historia donde pongo el apartado ese para que preguntéis y digo, Nakamas, dadme a elegir entre dos cosas de One Piece. Pues bueno, esta vez vamos a abrirnos un poquito. Me apetecía también, aparte de One Piece, obviamente tocar otro tipo de animes. Entonces hice básicamente esa misma pregunta, pero en vez de con cosas de One Piece, con cosas de anime en general. Me tenéis que dar a elegir entre dos cositas de varios animes. Obviamente que haya visto, ¿vale? Es decir, One Piece y Boku no Pico. Ya está. Como siempre, antes de empezar con las usos de dicha sección y vídeo en cuestión, me encantaría pediros, pues como siempre, que os suscribáis al canal para ayudarme a seguir creciendo. Ya hemos pasado la barrera que ha costado tela, pero ya hemos pasado la barrera de 160.000 Nakamas. Ha bajado un poquito el ritmo, pero no pasa nada. Eso es aún más motivación. Hay que crear aún más contenido. Y necesito aún más vuestro apoyo, porque si me veis o me acabáis de descubrir o lo que sea, eso ha sido un gato. Lo dicho, que si no estáis suscritos y de una forma u otra resulta que estéis aquí, me encantaría pediros, por favor, que os lo hagáis, que deis ahí al botoncito de suscripción, que no cuesta tanto, y ayudéis mucho al Tito Quinto. Y bien, una vez dicho eso, creo que podemos empezar con esta preciosa sección. ¡Vamos a ello! John Toffee estrena la sección con la siguiente pregunta. Bueno, elección. ¿Poder de Kakashi o Yami? Bueno, a ver, aquí... Ya empiezo a tener calor. Aquí me lo pones jodido Nakama, porque, escúchame, Kakashi me flipa, me alucina como personaje. Eso sí, no creo que entrase en mi top 5 de personajes de Naruto. Sin embargo, Yami, pues resulta que es mi personaje favorito de Naruto. Pero claro, no es lo mismo personaje favorito que los poderes que tiene. Y es que Yami realmente, mientras únicamente tiene la oscuridad, que es verdad que la oscuridad puede dar mucho juego, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en el propio One Piece con Kurohige, que tiene habilidades bastante desarrolladas dentro de la oscuridad. Yami realmente es una oscuridad más simplemente de atacar. Y es bastante básico el poder dentro de lo que cabe, aunque Yami me flipe y aunque su poder también lo haga. También me flipa su oscuridad. Pero es que Kakashi... A ver, escúchame. O sea, el ninja copia. Tiene un Sharingan, aunque no le pertenezca. Hubo un momento en la serie en el que llegó a tener dos Sharingan. O sea, todo lo que tiene, aparte el Raikiri propio suyo. Después del Raikiri, también tiene todas las técnicas que copia de sus rivales. Puede manejar bastante bien, para no ser un Uchiha, el Sharingan. Me parece que tiene una variedad mucho más amplia, un abanico mucho más grande de poderes de los que tiene Yami. Entonces, en lo personal, a pesar de que Yami me guste bastante más como personaje... Y eso que, a ver, Kakashi tiene mucha más trasfondo, está más desarrollado, pero es que Yami me la pone dura, tío. A lo que iba, que me voy por las ramas. Aunque Yami me guste más, realmente me quedo con los poderes de Kakashi. Estamos aquí hoy de comparaciones odiosas entre ver a Clover y Naruto. Porque la siguiente es la siguiente... Que Finarte Art dice lo siguiente. ¿Con cuál te quedas? ¿Black Clover o Naruto? Yo creo que por poco Black Clover. A ver, aunque haya personajes, repito, como Yami, que me la ponen tremendamente dura en Black Clover, Naruto ya son palabras mayores, ¿vale? Black Clover me flipa. De hecho, es mi tercer manga anime favorito, después de One Piece y Naruto, como en segundo puesto, con lo que ya podéis intuir que me quedo con Naruto ante estas dos. Y es que Naruto realmente, yo creo que juega en otra liga, ¿vale? O sea, Naruto y One Piece son mangas que juegan en ligas totalmente diferentes respecto a otra clase de shonen, pues como pueden ser Black Clover, Fairy Tail... Incluso para mí Hunter x Hunter. Hay mucha gente que igual defiende Hunter x Hunter, que está en la liga de Naruto y One Piece. Para mi gusto, ¿no? Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero... Esta clase de mangas para mí está en una liga bastante diferente a One Piece y Naruto. Y por mucho que Black Clover sea mi tercero favorito, y me parece que está bastante guapo, tiene personajes súper característicos, poderes dentro de lo que cabe bastante originales y demás. A pesar de ello, creo que Naruto es incomparable con cualquiera de estas. ¿Prefieres capítulos de mangas llenos de bla 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 o de pura acción? Pues, a ver, esto depende totalmente del manga. Si es en One Piece, prefiero el bla bla bla, porque el bla 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 de One Piece nunca es un bla 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 vacío, ¿vale? El bla 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 de One Piece suele ser, vamos a meter historia, vamos a meter misterios, vamos a revelar cositas, vamos a crear un nuevo misterio cuando se deberían estar resolviendo otros 5, pero en realidad te creo otros 10, ¿vale? Ese bla 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 me gusta más en One Piece. O sea, por ejemplo, en esta serie, si me vas a elegir entre bla 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 y peleas, prefiero bla bla bla. Ahora, en Black Clover, en Boku no Hero, en Kimetsu no Yaiba, en ese tipo de shonen, que son igual más shonen, más cliché, entre comillas, ahí prefiero la acción, realmente. Incluso en Shingeki no Kyojin, que fijaos que es una serie con bastante diálogo y con mucho trasfondo, historia y misterios y todo, o sea, en ese aspecto, de una manera u otra, o sea, se deja bastante a One Piece. Incluso en Shingeki no Kyojin prefiero la acción, o sea, yo realmente soy un tío muy básico, por eso me gusta Fairy Tail o Black Clover, porque realmente, aunque tengan un poquito de historia, donde reina es en los poderes, en la acción y demás. El bla 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 para One Piece, la acción para todos los demás. ¿Year 5 o Gear 4? Uf, a ver. Esta es complicada, ¿eh? Es que creo que son Gears muy diferentes, ¿vale? Porque para mí la Gear 4 realmente no deja de ser un power-up en base a mejoras del entrenamiento de Luffy y de desarrollar más su Akuma no Mi. Un power-up más. Como el Gear Secando o como el Gear Sado, pero aún más roto, básicamente con más entrenamiento. El Gear 5 lo considero que está como una clase diferente. Sí que es un power-up también, obviamente, pero va más allá de un power-up. Es la forma en la que se revela el poder de Luffy. Es la forma donde Luffy exponencia mucho más su propia personalidad. Es donde realmente la fruta llega a ese cambio de límites que la Gear 4 le permitía. Ahora Luffy en su cuerpo, dentro de lo que cabe, no tiene límites, digamos. Digamos, considero que la Gear 5 es un plot twist, una novedad que nos ha traído Oda que realmente revoluciona totalmente el manga, el poder de Luffy sobre todo y en general la historia de One Piece. Entonces, aunque el Gear 4, por ejemplo, el Snake Man y tal, me mole mucho porque es una forma muy deportiva, digamos, de la cuarta marcha o incluso simbólica en cierta manera, porque es lo que puede representar más el time skip entre Luffy antes y Luffy después, la cuarta marcha. O sea, para mí la quinta, de verdad, que me parece más especial. L o Kira. Lo siento, pero yo siempre he sido team L. Yo siempre he sido L de Lerdo, siempre arriba. Me parece un tío más inteligente que Kira. Que esto, a ver, esto al final da debate de mucho, ¿no? Pero, no sé, también esa personalidad tan característica que tiene. Y Kira considero que tampoco tenía unos ideales tan malos, pero creo que el poder y el exceso de pasión por sus ideales acaba llevándolo a ser un malo de verdad. Es decir, a matar gente que no tiene que matar, a chantajear o engañar a gente que no tiene que engañar. Es decir, por él, a cambio de que no le pillen y de poder llevar a cabo sus ideales, no acaba como empieza. ¿Sabes? Me parece que por la búsqueda de esos ideales se cambia demasiado al lado negativo. Mientras que L realmente siempre se mantiene en una línea bastante fría. Y por eso considero que Kira es más villano que L, más antagonista, más villano, más como queramos llamarlo, que L. Y L, pues sin más, tiene una personalidad, es un diseño de personaje que me parece muy peculiar y llama mucho mi atención. ¿Cómo personaje All Might o Shirohige? Me cago en mi puta vida. Esta es que creo que, a ver, acabaré diciendo uno, pero creo que no voy a saber contestar porque es que los veo personajes muy diferentes. O sea, All Might es como el profesor y el que arranca toda la aventura de Deku, ¿vale? O sea, sería un poco como el Shanks mezclado con Rayleigh, ¿vale? Haces un mix de esos dos, pues para Luffy, ¿vale? Porque es quien arranca la aventura y quien le entrena fuertemente. Eso por un lado. O en Naruto sería como Hiraya, digamos, ¿vale? O sea, Shirohige es algo muy diferente, ¿vale? Es verdad que los dos son leyendas de la antigua época, tanto All Might como Shirohige, pero los veo conceptos de personajes muy diferentes. Aún así, esto, pues obviamente, mi vena one-pissera me va a hacer tirar mucho a Shirohige. Pues porque al final es un personaje de One Piece, estoy todo el puto día con One Piece en la cabeza hablando de él. Y Shirohige, además, no es un personaje precisamente tan poco desarrollado, ¿vale? No es un, yo qué sé, un Rox di Shebek, que no sabemos nada de él. No, o sea, entre All Might y Rox di Shebek, o sea, perdón, All for One y Rox di Shebek, pues igual hasta la fecha me quedo con All for One por todo el trasfondo que tiene y todo lo que ha creado, mientras que de Shebek solamente conocemos su nombre y poco más. Sin embargo, Shirohige es un tío que ya tiene desarrollo, tuvo un arco dedicado a él, como es la batalla de Marineford, un flashback donde tuvo mucho protagonismo, como es el flashback de Oden. Considero que Shirohige es un personaje muy importante en One Piece y eso, mi vena one-pissera, va a hacer que tire hacia Shirohige antes que a All Might. Final de Hunter x Hunter o de Berserl. ¡Nos salió retróle el guacho! Muchos nos reímos, pero One Piece todavía no ha terminado, ¿eh? ¿Dormir o comer? No tiene absolutamente nada que ver con el anime, pero necesitaba decir que dormir está sobrevalorado y comer es lo mejor de este puto mundo. ¿Madara o Doffy? Me cago en mi puta vida, pues a ver. A mí gustarme, pues ojo a esto, porque igual me gusta más esta Madara, ¿eh? Más que Doflamingo. Es que lo que me pasa con Naruto es que Madara es mi personaje favorito y me parece un villano brillante. Es verdad que al final, bueno, tuvo su troleo, ¿no? Que le jodieron un poquito con el troleo y todo, pero realmente Madara ha llevado a cabo prácticamente todo el movimiento actual de Naruto, por decirlo de alguna forma. Mientras que Doflamingo realmente es una pieza muy clave en el bajo mundo, que alimenta, digamos, de una manera u otra a Kaido y a otra gente muy importante e influyente. O sea, ambos personajes son terriblemente importantes, pero es que Madara es como si fuera el Kurohige. Porque Elim, no me atrevería a decir, porque Elim yo diría que es Kaguya, pero Madara es un poco el Kurohige de One Piece, ¿vale? Y creo que son palabras mayores comparándolo. Y además, ya os digo, Madara, tanto su diseño como su todo, me la pone muy dura. Y Doflamingo también, pero si me pones a comparar entre estos dos, pues Madara ha ganado Doflamingo. ¿Conocer a Oda y poder hablar con él gracias a un intérprete o un millón de euros? A ver, obviamente, pues poder comunicarme y hablar con Ichiro Oda sería un puto placer enorme. Pero tener un millón de euros en la cuenta bancaria me cago en mi puta vida. Y realmente esto, a ver, es verdad que hay que soñar, hay que tener sueños y que se cumplan los sueños es la hostia, ¿vale? Y lo digo porque yo he conseguido cumplir algunos sueños de mi vida y es súper satisfactorio. Y hablar con Oda, obviamente, mediante un intérprete o incluso nos pongan un casco y podamos entendernos de una forma mágica o cualquier movida, sería brutal, sería legendario, pero coño, me estás poniendo un millón de euros delante. Con un puto millón de euros se me soluciona la puta vida y puedo hacer lo que me salga de la real poronga, con ciertos límites, porque no es dinero infinito, pero un puto millón de euros. A ver, escúchame, o sea, lo siento por ser tan avaricioso del dinero, pero es que me pones un millón de euros y lo siento por Oda, de verdad. Pero es que son un millón de euros. Eso es lo típico que a ti te dicen, ah, si te pongo cien mil euros harías esto. Y tú, hola, ¿cómo voy a hacer eso por cien mil euros? Te ponen los cien mil euros en un maletín así abierto en tu puta cara y te dicen que lo hagas y vas corriendo a hacerlo por la mitad de lo que hay en el maletín. Entonces, claro, es que un millón de euros es una locura, es que te soluciona la vida, ¿vale? O sea, hablar con Oda, obviamente, sería un sueño hecho realidad, una puta barbaridad, pero a nivel personal no te soluciona nada respecto a lo que es toda la vida por delante, ¿sabes? Entonces, a veces hay que ser un poco frío y hay que tener ese tipo de pensamientos y considero que es lo que hay. Y nada más, mis queridísimos Akabasuelis de mi vida, de mi corazón. Espero que hayáis disfrutado, que os hayáis reído, que hayáis estado súper a gusto y sobre todo que hayamos disfrutado todos juntos del capítulo 1050, que este vídeo ya ha salido después de la lectura, pero yo todavía no lo he leído porque lo he grabado, de hecho, dos horas antes de la lectura, entonces no tengo ni puta idea de lo que es en el capítulo. Y es gracioso porque cuando estéis viendo este vídeo, ya sé qué está pasando en One Piece en el 1050, pero ahora mismo no tengo ni puta idea. Paranoias espaciotemporales. Lo he dicho, espero que os haya gustado, Nakamas, espero que hayáis disfrutado del vídeo y si es así, como siempre os digo, como yo os he recalcado, como os he remarcado, de verdad, suscribíos si todavía no lo estáis, por favor, para ayudar al Tito Quinto. Y nada más, nos vemos pronto con muchísimo más contenido, más vídeos, más eventos, más viajes, más proyectos y más todo, todo menos un millón de euros. Y conocer a Oda, porque es la putada, porque me han seteado a elegir entre las dos, pero ninguna va a pasar. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!